Buenas noches queridos amigos de la Liga Iberdrola donde hoy hemos disfrutado de la 29ª jornada lo que es lo mismo, una solo falta para que acabe el campeonato y el FC Barcelona se muestra entradable. Si que es cierto que el Rayo Vallecano se adelantaba en el marcador con gol de Paula de Penalti y se quedaba el Barcelona con una menos en el minuto 10 por expulsión de Ingrid pero aún así el Barcelona goleaba con 1 a 6 con un hat-trick de gitana, gol de Torrejón, Claudio Pina y Jennifer Hermoso al Rayo Vallecano que recordemos que ha sido golista en Europa teníamos mucha emoción en esta jornada pero como ya sabemos la Real Sociedad que ha empatado con el Granadilla quedaba segunda aunque le faltaba certificarlo un Granadilla que dice adiós al sueño europeo pese a empatar a 1 con gol de Martín Prieto se adelantaba en el minuto 2 y la Real Sociedad empataba con gol de Mirali Uriah que era la tercera plaza ¿Atlético o Real? ¿Real o Atlético? Pues de momento para el Atlético que se ha puesto por 3 a 1 la Sociedad Deportiva Ibar con goles de Tembi, Gatleana, Maitana y Lara el gol de Leibar que está descendido lo marcaba Raquel Kundaranji mientras el Real Madrid empataba a 0 con el Valencia por esto el Atlético le saca 2 puntos pero luego lo veremos en la participación. En el resto de la jornada Deportivo Alaves 1, Karla Armengol Atleti 3, doblete de Lucía y Peke. Sevilla 3, goles de Jessica Martínez y Eli que hacía un doblete Sporting de vuelo a 1, Fatou. Villarreal 2, Salma Celeste hacía 2 golitos, 1-1 de penaltis. Real Betis 0, Madrid Club de fútbol femenino 1, Miquel de Jong, Levante 3, Alba Redondo, Caligaris y Giovanna Quiroz de penaltis al igual que el primero que fue de Alba Redondo. Tenemos que lamentar la doble de Alba Redondo en el minuto 50 y que le costaba quedarse al Madrid Club de fútbol femenino con una jugadora menos. Tras estos resultados la clasificación queda como hemos comentado el FC Barcelona líder con 87 puntos, la Real Sociedad segunda con 63, tercero el Atlético de Madrid con 59 y el Real Madrid con 57, cuarta. Quinto sería el Granadilla con 54, Levante y Atleti empatan en la sexta plaza 47, Sevilla 35 puntos, Real Betis noveno con 31, Deportivo a la vez 30 puntos, Villarreal 29, Sporting vuelva 28, Madrid Club de fútbol femenino y Valencia cierran la permanencia con 27, Eibar ya ha descendido 20 puntos y Rayo Vallecano 11, que nos deparará la última jornada del campeonato. La última jornada se disputará el 15 de mayo y seguramente con horarios unificados. Pues bien, si pensáis que el Atlético de Madrid lo tiene fácil, veamos qué es lo que le espera. Betis, Rayo Vallecano, Sporting de Huelva Madrid Club de fútbol femenino, Levante Granadilla, Atleti Sevilla, Real Sociedad Deportivo Árabes y Eibar Valencia. ¿Qué pasa para Europa? Pues el FC Barcelona se mide al Atlético de Madrid, que ha de puntuar, o hacer lo mismo que el Real Madrid haga frente al Villarreal para estar la próxima campaña en Europa. Pero esto os lo contamos la semana que viene, cuando acabe la jornada. Buenas noches queridos amigos, y hasta luego. No os perdáis el vídeo de la Liga de Santander en breve. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.